¡Que pase TAYLEM! ¡TAYLEM! 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 ¡A ver, a ver, hermano! ¡Besos! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Que venga acá! TAYLEM! TAYLEM! ¡TAYLEM! ¡YO! ¡YO! ¡Y qué? ¡EN 3, 2, 1! Me ponen de sombreros saquear con el hoizua Y te hizo el robo que no te hizo el genio chamarero Si, loco, hago magia potasia y tú con cara de tonto, ven que te hace gracia Hacen magia todo mal Yo me veo por los barcos de la realidad Es la verdad, fuego, tengo un fuego que va a ser todo malo Este conejo a la noche pa' te va a asustar Anda cállate, lleva la gorra por el peluco Parecer mi Nicolás después de un tiro de bazooka No te hagas el loco, pensaba que me ha quedado a poco Y en común te lo trunco Yo sé qué decir puta, yo después de un tiro de bazooka Vuelo de bazooka que te tiro este Es yo que honda brazooka Yo te rapeo a flama y yo bienvenidos a la vez Querido hermano, rapea mal, mira lo peor que rapeas Joder, ya eres un triatlón Por favor hermano, te voy a contagiar el COVID Me haces un normal Contágiame el COVID, 19, yo como el André 19, yo nunca me traigo los gérmenes Tío, voy a cogerte, yo estoy deslizando No me vas a contagiar los gérmenes Vengo con un estilo agresivo, hispano germano Ya lo sabes, yo estoy aquí en Bergamo Te voy a dar quesito parmesano ¿Qué pasa en Bergamo? Yo soy el del universo de hace cuánto Bergamo Hermano, te metí en mi merga Ey yo, me escuchaste flow, me haces algo bueno Es una huerta de flow Es una huerta de flow Lamentablemente estamos en Madrid Ciudad desertica y se te pudeó No gestionada Tienes las horas contadas Y tu cuello es de una fucking soga corrada Último Ahora, ahora, ahora Lamentablemente es que en Madrid no lo valoran Pero ahora va a llegar ese que viene el DeLorean Va a viajar a la campura para una piña ¿Por ahora? Tiempo ¡Quiero ganar la puerta de 3, 2, 1... Activo Uno, 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 uno Sarah Derecho